El objetivo por tanto es empezar a trabajar creando, programando un videojuego directamente desde cero, es decir, hay múltiples formas de crear un videojuego y de ahí un poco la pregunta de qué programa vamos a utilizar, ¿vale? Entonces depende del tipo de creación de videojuego que se vaya a seguir, pues se utiliza un programa o se utiliza otro, por ejemplo hay un programa muy conocido para hacer videojuegos que se llama Unity, que es Unity 3D, este no es el que vamos a usar porque Unity es un programa, en este caso al menos, no lo vamos a usar, que es para hacer juegos en 2D y en 3D, pero es para hacer prototipos de juegos, eso quiere decir que es un programa muy agradable de usar, es un programa muy potente, pero que no nos da la misma potencia que si empezamos un videojuego desde cero, el objetivo por tanto de esta formación es empezar un videojuego completamente desde cero, entonces para ello lo único que necesitamos es un editor de código y me da igual qué editor de código sea, es decir, este curso se va a centrar sobre todo en la creación de código fuente para un programa informático que va a ser un videojuego, qué procesador utilicemos, qué editor de texto utilicemos para crear esa aplicación es completamente irrelevante, yo voy a trabajar con un editor que se llama brackets.io, en este curso vamos a estar trabajando sobre todo con HTML y con Javascript entonces cualquier editor de código, como por ejemplo Visual Studio, Code, como por ejemplo Sublime, como por ejemplo cualquier otro editor nos puede ser de utilidad, yo en este caso como te digo voy a usar brackets y la única condición para elegir un editor de código sobre otro, un momento que cierre los archivos que tengo por aquí abiertos, un momento, vale, a ver, estoy cerrando código para empezar desde cero, vale, ok. La única condición es que sea un editor especializado, digamos, en cierta forma en crear código fuente para lenguajes informáticos en el sentido de que a medida que vamos escribiendo código, pues el código se coloree, es decir, no me vale ni un text edit, es decir, ni un blog de notas, ni un WordPad, ni un Microsoft Word, vale, porque son editores de texto pero no son editores de código fuente para lenguajes informáticos entonces puedes utilizar perfectamente sin ningún problema Visual Studio Code, vale, entonces ya te digo, el resultado, o sea, cómo le vamos a trabajar y a lo que vas a llegar va a ser exactamente igual independientemente del editor que uses y luego necesitaremos, como vamos a estar programando videojuegos en HTML5, necesitaremos un navegador web, yo en este caso estoy utilizando Chrome más que nada porque es el navegador web más utilizado hasta este momento, puedes utilizar Firefox, puedes utilizar Opera, puedes utilizar incluso Edge, me da igual, vale, lo que voy a hacer también es que yo prácticamente todo el rato, pues voy a tener el editor de código fuente que va a ocupar más o menos la mitad de izquierda de la pantalla y el navegador web donde voy a ver el resultado de lo que estoy desarrollando que va a ocupar la mitad derecha de la pantalla, vale, hay gente que se lo pone al revés eso ya un poco depende de cómo te sea cómodo pero en definitiva sí que lo que quiero es eso, sí que lo que quiero es tener pues la pantalla digamos dividida en dos para ver por una parte el código de lo que hago y por otra parte el resultado de lo que hago. Ahora a continuación dentro del editor de código que sea que estés utilizando, en mi caso brackets, voy a ir a archivo nuevo, aparece un archivo sin título y lo primero que voy a hacer es que lo voy a guardar así que me voy a archivo, me voy a guardar como, me voy a escritorio, me voy a crear una carpeta llamada videojuegos y dentro de la carpeta llamada videojuegos dado que este archivo inicialmente es un archivo HTML, voy a llamarlo index.html. Si luego creamos más archivos HTML podrán tener el nombre que queramos pero por un tema de convención de servidores web, cuando creamos varios archivos, el archivo de entrada se requiere que tenga el nombre index.html y luego como digo el resto de archivos pueden tener más o menos el nombre que queramos, va a tener el nombre index, punto para la extensión y luego las letras de la extensión que es HTML ya que principalmente este archivo estará programado en el lenguaje HTML aunque luego va a contener mucho JavaScript. Le doy a save y ahora lo que voy a hacer es que voy a ir al navegador y voy a localizar la carpeta de videojuegos y voy a lanzar el archivo dentro del navegador web para asegurarme que estoy viendo lo mismo que se supone que estoy viendo, es decir, para que este archivo que estoy viendo aquí pues lo pueda ver aquí. Una comprobación que voy a hacer, una comprobación un poco tonta pero mira para empezar es que voy a poner aquí hola, voy a guardar y si ahora recargo aquí en la pantalla aparecerá hola, señal de que estaré trabajando con el mismo archivo en los dos casos y si yo aquí pongo hola2 y le doy a archivo guardar y aquí le doy a recargar pues veremos como aparecerá hola2. Yo voy a estar guardando cada, no sé, cada 30 segundos, cada minuto o por ahí. Tú no me vas a ver guardar, pero no me vas a ver guardar simplemente por la razón de que uso la tecla rápida de guardar, entonces yo te recomiendo que efectivamente uses la tecla rápida de guardar, que si estás en Windows es control s, si estás en Linux también es control s y si estás en Mac es command s, pero en definitiva sea cual sea la tecla, en definitiva la idea es siempre guardar cada pocos segundos. No es que los editores de código se cuelguen cada poco tiempo, de hecho prácticamente nunca se cuelgan, pero bueno, es una buena costumbre ir asegurando el trabajo que hemos hecho y aparte es que hasta que no guardemos no veremos el resultado en el navegador. La siguiente cuestión es que yo ahora mismo tengo el tamaño de la letra en el editor probablemente un poco pequeño para ti que me estarás viendo, digamos, entonces voy a ir en momento a preferencias, esto no hace falta que lo hagas tú, voy a aumentar un momento el tamaño de la fuente y así pues me verás mejor y luego ya cuando el ejercicio se vaya complicando y ya haya mucho código en la pantalla, pues ya haré el tipo de letra más pequeña para que quepa todo el código, pero siempre buscando un compromiso entre que pueda trabajar cómodamente y que tú me veas en la pantalla, que tú veas el código correctamente. Voy a eliminar un poco de espacios muertos, esto ya es un tema más visual que otra cosa, es simplemente para que no haya márgenes y que de esa forma, digamos, podamos aprovechar al máximo el espacio. Así que, como digo, una vez que nos hemos asegurado que tengo el mismo archivo tanto en el editor como en el navegador, voy a cerrar incluso esta pestaña, ahora a continuación vamos a empezar a trabajar. Bien, entonces ahora que nos hemos creado un archivo para poder trabajar, vamos a darle una estructura, vamos a crear la estructura mínima de un archivo que es darle doctype HTML, con esto lo que estamos diciendo es que este archivo es de tipo HTML5 y ahora aunque vayamos a crear un videojuego, lo correcto, digamos, es que le demos la estructura mínima, la estructura que debe tener cualquier documento que esté correctamente formateado en HTML. Entonces, pues le damos un head, le damos un body y ya sabemos que dentro del head viene lo que va a ir al navegador y pues videojuego, vale, y vamos a ver, y ahora aquí a continuación pues vamos a meter las etiquetas correspondientes a lo que sería pues el propio videojuego. Hay muchas maneras de crear un juego, hay muchas tecnologías a nuestra disposición, yo en este caso lo que voy a hacer es utilizar una de las más utilizadas que es utilizar un framework que de hecho lleva integrado HTML5 que es el framework Canvas, Canvas se traduce como lienzo, digamos en español, así que voy a crear por aquí una etiqueta llamada Canvas, como ya te digo, aunque muy poca gente la utiliza para desarrollar webs estándar porque es más una etiqueta para este tipo de aplicaciones gráficas, pero sin embargo es una etiqueta estándar de HTML5 y voy a ponerle un ID, va a ser por ejemplo lienzo, vale, puede ser el ID que sea y voy a decir por ejemplo de momento width es igual a 512 píxeles y height es igual a 512 píxeles. Esto no me hace mucha ilusión desde el punto de vista en el que ya sabemos que asignar atributos en línea dentro de las etiquetas no es una costumbre muy buena, pero ahora mismo lo quiero simplemente para poder ver este elemento y luego ya le cambiaremos las dimensiones mediante JavaScript o mediante CSS. Voy a utilizar de hecho el tema de CSS ahora mismo, en un momento voy a crear un poco de CSS interno, pero no para lo que piensas, no lo voy a utilizar ahora mismo para cambiar la anchura y la altura del elemento, porque si no para eso por 30 segundos de diferencia lo hubiera puesto aquí, no. Lo que voy a hacer simplemente es poner un borde de un pixel solid black, simplemente porque ahora mismo ahí hay un canvas pero no lo puedo ver, no lo estoy viendo, vale, entonces simplemente he hecho esto, voy a guardar para que cuando recargue, vamos a ver, ah sí fantástico, muy bien, un CSS muy bien formateado, vale, y entonces voy a decir que esto del borde se aplica al canvas, guardo y recargo y ahora sí veo en la pantalla que tengo un lienzo, que tengo un canvas, como un lienzo de un cuadro, digamos, para que te hagas la idea. A continuación, una vez que tenemos ya localizado el canvas, voy a hacer una cosa, voy a aumentar un poquito el zoom del navegador, siempre sabiendo que realmente estamos trabajando a 512, pero un poco para, digamos, maximizar la experiencia y luego ya cambiaremos el tamaño del lienzo mediante Javascript, pero así empezamos a dibujar un poquito cosas. Bien, vamos a crear una etiqueta script para empezar a meter Javascript y la teoría de HTML dice que las etiquetas script de Javascript deberían ir dentro de la cabeza, eso es lo que dice la teoría y yo siempre respeto mucho la teoría, pero hay un problema y es que en Javascript por defecto yo no puedo hacer referencia a algo que todavía no existe y si yo pongo el script aquí arriba antes de que exista el canvas, cuando llame al canvas no va a existir. Más adelante utilizaremos un framework que se llama jQuery para gestionar los eventos y ese framework que se llama jQuery es capaz de decir no hagas algo hasta que toda la página no haya cargado, pero no es mi objetivo ahora mismo, por tanto, si estás viendo que pongo la etiqueta script después del canvas dentro del body en lugar de meterlo en el head, que sepas que sé lo que estoy haciendo, es decir, que sepas que sé que la teoría dice que hay que meterlo dentro del head, pero si intentas meterlo dentro del head te darás cuenta de que hasta que no metas uno de esos frameworks pues verás como no funciona. En un momento dado, como ya te digo, voy a instalar, voy a meter la librería jQuery para gestionar eventos, porque me parece que para gestionar eventos pues realmente vale la pena, pero también te voy a decir que dentro de lo posible, salvo para esa cuestión concreta, salvo para gestionar eventos voy a intentar reducir al mínimo el uso de frameworks externos, más que nada para no empezar a meter mogollón de frameworks que al final no sepamos qué es lo que hemos hecho nosotros, qué es lo que hace javascript y qué es lo que hacen los frameworks, entonces voy a intentar programar digamos al nivel más bajo posible, al nivel más purista posible, y yo soy poco purista, pero voy a hacerlo así para intentar reducir la dependencia de frameworks de frameworks externos al máximo posible. Vale, a continuación lo que voy a hacer es crear un contexto en una variable de javascript llamada contexto y voy a decir que la variable contexto es document.getElementById, es decir, quiero coger un elemento del html según su id y su id es lienzo, evidentemente, y ya que tengo cogido el lienzo, a continuación voy a poner .getContext2d, siempre que programo esto a continuación, bueno ya sabemos que estamos en javascript y por tanto las líneas deberían acabar en punto y coma siempre, vale, voy a cerrar un poquito esto para trabajar con más comodidad, entonces lo que he hecho ahora es crear un contexto para trabajar en dos dimensiones y siempre que hago esto algún alumno me pregunta, oye, si hay 2D también hay 3D, mi respuesta es sí, vale, vamos a empezar ahora trabajando en 2D y yo también voy a decir lo siguiente y es que hacer un juego en javascript con canvas en 2D es factible, digamos, a mano, trabajando, haciendo los cálculos, ahora veremos los cálculos trigonométricos a mano, se puede hacer perfectamente, es decir, la complejidad intelectual es abordable por cualquier persona ahora, las transformadas de 3D son prácticamente inasumibles para cualquier persona, entonces, de cara a hacer videojuegos 3D no recomiendo trabajar con el canvas puro en 3D, sino que recomiendo usar una librería que se llama, por ejemplo, 3.js para hacer juegos en 3D, vale, pero no es lo que estamos haciendo ahora mismo, vale, simplemente para responder a la pregunta de si hay 2D, hay 3D también, sí, lo hay, pero no es lo que vamos a hacer ahora mismo entonces, ahora mismo que ya tengo un contexto delimitado, ahora es cuando voy a empezar a crear cosas, vale, voy a empezar a pintar en la pantalla voy a empezar de momento a demostrar que podemos pintar, entonces, si tengo ahí contexto, vemos que de hecho contexto se ha creado como una instancia de un getContext, eso quiere decir que automáticamente pues ya tiene una serie de métodos y de propiedades, pongo .fill, vemos como aparecen ya, vale, en el desplegable los métodos y las propiedades, voy a poner fillstyle es igual a, como es una propiedad, es un igual, no es un paréntesis, que eso sí fuera un método voy a poner por ejemplo red, es decir, el fillstyle es el estilo del relleno, aquí dentro de estas comillas se admite cualquier color compatible con CSS, con los 127 colores CSS, o bien un color en formato hexadecimal o bien un color en formato RGB pero yo de momento para hacerlo fácil voy a poner red, y ahora aquí a continuación voy a poner contexto.fillrect vemos que incluso si me quedo ahora mismo parado el propio programa me está un poco dando la chuleta, vale, me dice mira te voy a pedir cuatro parámetros, el primero es la x, el segundo es la y, el tercero es el width y el cuarto es el height un apunte, esto que te voy a decir te va a dar mucha rabia pero es así, que se va a hacer y es que en la x y la y griega el punto 00 es la esquina superior izquierda, eso quiere decir que la x crece hacia la derecha, esto es esperable pero la y crece hacia abajo, entonces eso es poco intuitivo porque generalmente esperamos que si la x crece a la derecha la y crezca hacia arriba, pero no, vale, es así, no lo puedo cambiar, no lo he hecho yo, así que no pasa nada simplemente pues en este caso como estamos trabajando con un método, con una función, pongo un paréntesis más que nada para diferenciar las propiedades de los métodos y ahora voy a decir que por ejemplo 10,10,20,20 es decir, voy a crear un rectángulo que empezará en x10, y10 y tendrá 20 de grosor y 20 de altura, le doy a guardar, le doy a recargar y comprobamos como tengo por aquí un rectángulo en la pantalla, esta es una de las formas más sencillas que podemos utilizar ahora, ahora luego veremos, por cierto voy a ir poniendo por aquí html5 canvas cheat sheet, las cheat sheets, las hojas de trampas son hojas de trampas que encontramos en internet, entonces por ejemplo la hoja de trampas de html5 está muy bien la hoja de trampas de canvas html5 está muy bien porque nos dice todo lo que hay, es decir, cuando yo hago un field rect generalmente mis alumnos lo que suelen preguntar a continuación es, hey que guay, que más cosas puedo hacer o sea ya sé que puedo hacer un rectángulo, vale, que más cosas puedo hacer, pues yo siempre digo que tener esta hoja a mano pues te viene bien para saber pues que podemos hacer, tenemos rectángulos, tenemos paths, tenemos texto, tenemos círculos también está por ahí el arc, hay varios tipos de formas que podemos dibujar y por supuesto como te puedes imaginar y ahora iremos a hacer eso, también podemos cargar imágenes y pegarlas en el canvas, vale, empezamos empezando con lo más sencillo y ahora evidentemente iremos a lo más complejo, yo de momento lo que voy a hacer es que me voy a dejar por aquí abierto en una pestaña para consultarlo cuando sea necesario el cheat sheet de html5 canvas y mientras tanto me voy a venir aquí a esta pantalla a seguir trabajando bien, como en cualquier lenguaje de programación, un momento que voy a asegurarme que tenga la salida de audio en los auriculares un segundo, ah muy bien, vale, como en cualquier lenguaje de programación hay comentarios y en este caso voy a empezar poniendo comentarios perdón, comentarios de este tipo, estamos en javascript, los comentarios son como en cualquier lenguaje derivado de c, son como en java, son como en php, son como en c, son como en cualquier lenguaje derivado de c. Voy a empezar poniendo comentarios, los comentarios en principio parece que van a ser digamos bastante tontos, pero este programa que ha empezado sencillo ahora luego se va a complicar, vale, por tanto es bueno que nos vayamos acostumbrando a poner comentarios, más que nada porque ahora mismo tenemos tres líneas y evidentemente sabemos lo que hacen, pero ahora luego dentro de un rato probablemente vamos a tener 300 líneas y tenemos que tener un mecanismo digamos de cuando veamos el código de 300 líneas poder identificar qué es lo que hace cada cosa, entonces yo recomiendo pues o bien escribiendo o bien dictando o bien con la metodología que sea, pues ir creando comentarios para ir repasando e ir viendo qué es lo que hace cada cosa. Capturamos el lienzo y lo introducimos dentro de una variable contexto, vale, y así en definitiva, ahora luego sabremos qué es lo que hace cada cosa, pongo por aquí otro comentario y digo probamos a dibujar un rectángulo blanco, bueno dice probamos, entonces pongo aquí probamos vale, y ahora viene una de las cosas más importantes que te voy a enseñar, sé que suena pretencioso pero ya verás que es real, entonces en cualquier videojuego del mundo mundial, en prácticamente cualquier videojuego, el 99% de los videojuegos, hay un concepto muy importante que es el de la función de inicialización y el de la función de bucle, la función de inicialización es una función donde se cargan las condiciones iniciales del juego y la variable, la función de bucle es una función que va dando vueltas, se va llamando a sí misma, como ya te digo, el 99% de los videojuegos al final son un bucle que se va ejecutando de forma continua, entonces yo voy a poner la palabra función para definir una función, hay un nombre bastante común que es init, vale, con lo cual yo podría llamar a esta función así y luego podría crear otra función llamada loop, entonces esta sería la función de inicialización y esta sería la función de bucle no me gusta llamar a las cosas en inglés más que nada porque cuando estás aprendiendo si ves función init no sabes que puedes tocar y que no puedes tocar entonces yo lo que suelo hacer es ponerlo en castellano, por ejemplo inicio y por ejemplo bucle y así por ejemplo cuando repasemos el código nos daremos cuenta de que function es una palabra que no puedo tocar, o sea la regla es que si está en inglés es que no lo puedo tocar y si está en castellano es que lo puedo tocar, vale, aquí arriba igual, no lo he llamado context, de hecho si miras video tutoriales en internet verás que muchas veces especialmente cuando tutorial lo hace alguien que es en inglés llama al contexto context, pero yo lo llamo contexto porque así cuando ves esta línea tú sabes que contexto lo puedes cambiar al nombre que tú quieras pero sabes que fill style no lo puedes cambiar porque si está en inglés es que no lo puedes cambiar, vale, entonces por eso yo lo llamo a esto función de inicio y entonces digo que en la función de inicio cargamos todas las condiciones iniciales del juego pero sin embargo en la función de bucle aquí cargamos todo aquello que se va a ir repitiendo una y otra vez durante el juego, entonces ahora a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente bueno si hago esto voy a hacer un console.log, yo tiro mucho de consoles.log, ya lo verás luego ya los borro, vale, tiro console.log y digo esta es la función de inicio y ahora vengo por aquí y digo esta es la función de bucle, bien, entonces guardo, voy a inspeccionar, voy a poner el inspector de código abajo por un tema de espacio más que nada, vale, y ahora si ejecuto el programa veremos que no pasa nada, no se está ejecutando ninguna de las dos, ¿por qué? por una razón muy sencilla, porque yo he declarado la función de inicio pero nadie ha llamado a la función de inicio, entonces yo lo que tengo que hacer aquí es decir inicio y esto lo que va a hacer es llamar a la función de inicio, si yo ahora ejecuto me dirá ok esta es la función de inicio, ahora arreglamos el tema del acento que se ve incorrectamente, no pasa nada, eso es lo de menos, vemos que se llama a la función de inicio pero nunca se está llamando a la función de bucle porque la función de inicio debería llamar a la función de bucle y ahora si nos damos cuenta tengo esta es la función de inicio y esta es la función de bucle esta es la estructura mínima que debería tener cualquier videojuego, también recuerda lo que he comentado anteriormente y es que yo lo que estoy haciendo es una plantilla, vale, entonces, bueno antes de continuar lo que voy a hacer también, esto no tiene que ver con javascript pero como veo que tengo un problema con los acentos pues voy a crear la típica etiqueta meta charset es igual a utf8 simplemente para que el sistema pues represente correctamente los acentos, vale, entonces luego por otra parte desde un punto de vista purista esta etiqueta es obligatoria dentro de, o sea para que la página valide como html válido para la w3c así que pues bueno tampoco está mal ponerla, bien, entonces si ya tengo la función de inicio, si ya tengo la función de bucle, ahora a continuación lo que quiero es que la función de bucle se repita, entonces vamos a ver, aquí puedo poner por ejemplo, arrancamos la función de inicio y luego ejecutamos la función de bucle y guardamos, recargamos y tenemos lo mismo de antes, bien, ahora, como digo la función de bucle realmente ya se está llamando a sí misma es decir, ya está diciendo lo que va a hacer y es que si se llama bucle es porque evidentemente se va a ejecutar una vez y otra, se va a ejecutar en bucle para eso tengo que hacer lo siguiente, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, voy a crear una zona del programa llamada aquí voy a declarar las variables globales a todo el programa, entonces como vemos el videojuego va a tener tres zonas la zona de declaración de variables globales, la zona de inicialización de condiciones y la zona de bucle, como te digo, y te lo digo una vez más ahora haremos copias de seguridad, esto que estoy haciendo, ahora evidentemente en un momento dado tendremos que elegir un tipo de juego pero lo estoy haciendo un poco con la filosofía plantilla, con la filosofía plantilla tal que no solo te sirva para hacer un juego sino te sirva para hacer cualquier tipo de juego, entonces por eso es por lo que estoy poniendo tantos comentarios para que luego, pues al final digamos, tú puedas coger esta plantilla y a partir de esta plantilla puedas crear el juego que quieras por eso también es muy importante que el código que desarrollemos esté claro, primero para que entiendas lo que estamos haciendo y segundo también para que luego puedas meter las manos en el código y puedas tocar lo que sea sabiendo lo que estás tocando de la forma más sencilla posible, entonces voy a crear una variable temporizador, var temporizador, una vez más si ves que es temporizador es porque yo he elegido el nombre, entonces ahora vengo aquí y en lugar de ejecutar el bucle directamente voy a decir temporizador es igual a una función de javascript llamada setTimeout que lo que hace es que ejecuta una función en un tiempo que va a ser mil milisegundos, en javascript como en otros lenguajes de programación el tiempo se mide en milisegundos con lo cual mil equivale a un segundo, entonces fíjate lo que va a pasar, ahora vengo aquí, recargo y me dice arranco la función de inicio y un segundo después voy a poner cinco mil milisegundos para que lo veas mejor, eso es, entonces aquí ponemos la función de inicio esperamos cinco segundos y hace pap y dice ejecutamos la función de bucle, luego ya estamos viendo que podemos tener cierto control sobre lo que estamos ejecutando, o sea no ejecutamos cosas a lo loco sino que podemos elegir cuánto se tarda en ejecutar cada cosa en este caso le digo vente aquí y ahora espérate cinco segundos y entonces ejecútame el bucle esta variable en principio al declararla como var, ten en cuenta que javascript es un lenguaje de programación débilmente tipificado y eso quiere decir que en otros lenguajes fuertemente tipificados como por ejemplo java si yo pongo que esto es un int, es un entero, es que esto va a ser un entero y no va a ser nada más que un entero y si esto es una instancia de un objeto pues aquí le pondría el tipo de dato de la instancia del objeto pero como esto es javascript y javascript es débilmente tipificado, tú crees que al poner var temporizador esto va a ser un string o esto va a ser una variable digamos exacto, entonces esto es una variable efectivamente a rellenar ahora, entonces luego en el setTimeout efectivamente como estás viendo hay dos parámetros donde uno es el que ya hemos comentado que es el tiempo de retraso de la ejecución que en este caso, en este ejemplo son 5000 milisegundos y luego el primero y no porque yo lo diga sino porque, y de hecho fíjate que así es como ha funcionado que es el método que vamos a ejecutar o en definitiva la instrucción javascript que vamos a utilizar y efectivamente va entre comillas, inténtalo poner sin comillas y verás que yo hace años que no intento ponerlo sin comillas pero al menos cuando hace años estaba con ese tema pues no me funcionaba sin comillas y por eso lo pongo con comillas es extraño porque ya sé que tú dirías bueno si es un método porque no se pone sin las comillas porque al parecer comillas parece que esté llamando a un string y un string no es una llamada a un método pero sin embargo fíjate que sí que requiere comillas, eso para llamar a un método otra cosa es que yo podría poner lo que se llama en javascript una función anónima es decir una función en línea y entonces pondría función función así sin comillas y entonces aquí empezaría a escribir el código si yo creo una función anónima que no se recomienda por otra parte pero que sepas que existe que se puede hacer eso, es cuando entonces puedo librarme de las comillas pero si es para llamar directamente a una función como es en este caso pues hay que hacerlo con comillas, ya sé que parece un string pero realmente no lo es entonces ahora mismo voy a hacer lo mismo en el bucle entonces ejecuto el temporizador, voy a ponerlo aquí cada un segundo voy a ponerlo aquí cada un segundo entonces guardo, recargo y entonces arrancamos la función de inicio y no sé si estás viendo ahí el numerito del console pero están apareciendo nuevas iteraciones de la ejecución eso quiere decir que este código se está ejecutando y ejecutando y ejecutando vale, este código parece que ahora mismo está funcionando correctamente no es perfecto, le falta una cosa y es que, como te diría yo, el temporizador es algo así como cuando el despertador por la mañana te vuelve a sonar a los 5 minutos de haberlo apagado vale, entonces claro, el problema es que si tienes varios despertadores y cada uno de ellos suena a los 5 minutos al final te suenan un montón de despertadores y al final te explota la cabeza entonces, antes de llamar a un nuevo temporizador es bueno eliminar el temporizador anterior y por eso usamos una función clearTimeout entonces llamo a clearTimeout y clearTimeout va a ser temporizador esto lo que hace es que, voy a apuntarlo por aquí porque esto es una de esas cosas que insisto que ahora luego se lo olvidará esta línea elimina el temporizador actual y entonces, cuidado que aquí fíjate que me he dejado por poner un punto y coma eso no es bueno y de hecho aquí arriba también me lo he dejado y pongo, creamos un nuevo temporizador para volver a ejecutar el bucle bien, entonces, ahora el resultado es el mismo ahora verás que el resultado es el mismo pero, sin embargo, como ya te digo internamente, desde el punto de vista de uso de la memoria verás que es mucho mejor ahora por tanto, una vez que tenemos esto es cuando a continuación vamos a empezar a hacer cosas vale, por cierto que hemos visto que temporizador lo he puesto aquí arriba porque es una variable global de todo el programa lo que quiere decir que existe aquí, existe aquí es decir, existe en todas las partes del programa ahora como tengo un rectángulo vale, quiero parametrizar un poco su comportamiento y para ello voy a hacer lo siguiente parametrizo la posición del rectángulo de ejemplo y entonces digo var x es igual a 256 var y es igual a 256 y eso lo que va a hacer es que voy a poner el field rect aquí vale, muy bien y aquí pongo la x y la y entonces guardo y recargo ahora veremos que a continuación aparece un rectángulo aquí y cada vez que pasa un segundo el sistema lo que está haciendo es volver a pintar el rectángulo ahí está pintando el rectángulo en el mismo sitio pues ahora para hacer que este ejercicio empiece a tener un poquito de diversión porque hasta ahora mismo no está siendo muy divertido vamos a hacer que el rectángulo se mueva entonces para hacer que el rectángulo se mueva yo vengo por aquí y digo función bucle y para hacer este ejemplo para hacer este ejemplo voy a hacer que x es igual a x bueno se puede poner más igual el abreviado math.random librería matemática el math.random es un número aleatorio que va entre 0 y 1 y pongo menos 0.5 es decir si el número aleatorio va entre 0 y 1 si le quito 0.5 irá entre menos 0.5 y más 0.5 vale y así pues es simétrico con respecto al 0 y ahora hago lo mismo con la y y ahora vamos a ejecutarlo y ahora al ejecutarlo no sé si lo vas a ver pero el rectángulo se empieza a mover no lo ves aunque yo creo que ahora ya se empieza a ver no lo ves por la sencilla razón de que estoy ejecutando estoy refrescando la pantalla cada segundo es decir para que te hagas la idea tú que entiendes de fps en los juegos yo ahora mismo estoy creando un juego de 1 fps o sea desastroso vale pero si yo quiero aumentar los fps de este juego yo cojo este timeout el 1000 lo recorto a 100 100 milisegundos y por tanto ahora tengo un juego que se va a ejecutar a 10 fps 10 fps todavía no es algo espectacular pero bueno pero yo que sé pero ahí estamos entonces ahora no sé si lo estás viendo pero el programa lo que está haciendo es no sé si lo ves vale va pintando ahí lo ves bueno un pequeño defecto del juego ahora mismo defecto o no según se mire hay veces que nos viene bien pero es que el juego no está eliminando no está borrando los fotogramas anteriores es decir cada vez que yo paso por el bucle y pinto no le estoy diciendo que quiero borrar lo anterior está pintando encima y por eso estarás viendo que lo que está haciendo es dejar un rastro así que ahora a continuación lo que voy a hacer aquí en el bucle es crear una línea de código que va a ser contexto.clearrect y clearrect desde 0,0 hasta 512,512 o sea x y y anchura y altura lo que hace es borrar lo que hace es limpiar entonces yo ahora recargo y ahora voy a poner esto a 100 fotogramas por segundo vale y así verás el recuadro moverse mejor yo creo que ahora verás el recuadro un poquito pues moverse con más altura vale verás vamos a ver aunque no te lo parezca ese cuadro ahora en un momento se va a convertir en nuestro personaje y de hecho ahora en un momento veremos que también pues no solo se va a convertir en un personaje sino que se va a convertir en varios personajes vale se va a convertir en nuestro personaje protagonista y se va a convertir en varios personajes NPCs supongo que entiendes el término NPC de jugador digamos controlado por la máquina vale entonces que ocurre yo estoy haciendo algo yo he empezado a hacer algo que no es muy recomendable que es crear por aquí una variable global X y una variable global Y entonces como te digo el objetivo es que empecemos a planificar digamos nuestro código para que luego crezca lo mejor posible entonces yo sé que un personaje va a tener X va a tener Y igual tiene también Z y va a tener vida y energía y va a tener un skin y va a tener mana y va a tener una serie de cosas vale entonces crear variables no es muy propio y luego aparte si creo 10 variables bueno ya las tengo creadas pero cuando tenga que crear 100 personajes tendré que crear 1000 variables y eso no va a ser nada óptimo entonces llegados a este punto es donde vamos a ver que la programación de los videojuegos es uno de los entornos donde más se utiliza aunque parezca mentira pero donde más se utiliza la programación orientada a objetos entonces para eso lo que voy a hacer es crear una clase eso lo que va a hacer en apariencia va a ser complicar un poco el código pero esa complicación más adelante vamos a ver como realmente vale la pena como esa complicación realmente pues recompensa sobre todo porque voy a empezar creando una clase en la que voy a crear propiedades y peor todavía voy a crear métodos pero ahora luego veremos que hacerlo así encapsular en clases nos permitirá trabajar mucho mejor ¿esto qué quiere decir? pues esto lo que quiere decir es que voy a crear por ejemplo aquí class personaje y aquí en class personaje pues lo que voy a hacer es introducir diferentes propiedades a ver lo que acabo de hacer es como te digo crear la clase personaje esto lo quitamos porque esto ya no vale en la clase personaje yo defino que el personaje va a tener un constructor donde va a tener las propiedades de x de y de z pudieras como es posible que tengamos z si el videojuego de momento es 2d porque ahora verás que vamos a hacer un videojuego 2,5d y el tipo bueno vamos a poner más que tipo voy a poner de momento color vale ahora luego personalizaremos un poco lo que queramos y pondremos vida energía y todo eso pero para hacernos una idea entonces de momento lo que voy a hacer es que aquí donde pone this punto tipo pues voy a hacer this punto x es igual a math punto random multiplicado por 512 es decir cuando el personaje cuando instanciamos digamos un personaje automáticamente va a tener una posición inicial vale y this punto color voy a poner pues de momento un ff0000 que de momento es un color rojo esto lo que hace es que de momento como te digo y esto ya lo cambiaremos cuando creo un personaje pues automáticamente al nacer tiene una posición aleatoria y de momento tiene el color rojo y luego ya le cambiaremos el color bien voy a poner el bucle a 33 y es hora que vaya a 30 fotogramas por segundo vale a ver un segundo ok inspeccionamos vale error de consola access not defined vale un momentín un momentín ahora tengo un error evidentemente porque la x la he convertido a un parámetro de de una clase y ahora estoy llamando a una x que no existe con lo cual voy a eliminar esto porque no existe porque evidentemente da error y lo vamos a convertir bien ahora yo vengo por aquí y digo var personaje 1 es igual a new personaje y entonces con esto lo que tenemos ahora sí es que tenemos un personaje creado en la pantalla y ahora lo que puedo hacer es lo siguiente puedo hacer contexto punto 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 fill rect y digo personaje 1 punto x coma personaje 1 punto y coma 20 coma 20 ahora le pondremos también pues la anchura la altura se puede poner lo que queramos bien esto por aquí vale vamos a ver que sale de momento ok bien ahora mismo el personaje no se mueve vale con lo cual yo ahora podría cambiar la posición del personaje aquí en el bucle pero no es lo correcto no es lo correcto porque cuando creamos una clase es para que en la medida de lo posible todo aquello que ocurre en la clase se quede dentro de la clase entonces yo ahora debería venir aquí y debería poner function mueve mueve personaje vale voy a llamarlo mueve y voy a decirle que vamos a ver this punto x es más igual a más punto random menos 0.5 así que this punto y esto si lo recargo no va a hacer nada identifier vale mueve un momento ok ya lo tenemos vale está en esa en esa posición inicial claro mueve no se está ejecutando ¿por qué? pues porque yo he declarado un método pero yo en ningún caso estoy llamando al método entonces lo que voy a hacer es personaje1 punto mueve y por tanto ahora lo que estoy haciendo es ejecutar el método guardamos y recargamos y ahora el personaje se mueve es decir tenemos lo mismo que teníamos hace un rato pero ahora es mejor y la razón por la que ahora es mejor es simplemente porque digamos ahora está gestionado por una clase y yo te voy a decir una cosa y quiero que sepas y ya lo hemos hablado anteriormente que yo soy una persona muy poco purista con el tema de programación orientada a objetos es decir no es que haya metido el tema de las clases porque me guste más o me guste menos trabajar con orientación a objetos pero en este caso en el desarrollo específico de videojuegos el trabajar con clases y el trabajar con instancia es el trabajar con objetos viene muy bien y aunque ahora no lo parezca porque ahora tenemos un solo personaje pero cuando tengamos ahora a continuación múltiples personajes en la pantalla veremos que este esfuerzo vale la pena cada poco tiempo tú verás que yo lo que voy a ir haciendo es comentar aquello que me he dejado sin comentar entonces claro yo estoy viendo por aquí pues líneas que no deben estar sin comentar como por ejemplo esta de aquí al principio de cada bucle coma borramos el lienzo anterior vale entonces voy a ir poniendo creamos una plantilla para un personaje voy a ir llenando el código de comentarios aquí dotamos al personaje de una serie de propiedades iniciales que es dotamos y un momentín creamos un método para gestionar el movimiento del personaje vale más adelante vamos a externalizar métodos ahora lo verás pero de momento lo tenemos así bueno pues si hemos hecho esto vamos a comprobar como haber creado clases haber creado una clase realmente nos va a ayudar muchísimo nos va a ayudar una barbaridad cuando no queremos hacer un personaje sino que queremos hacer muchos personajes entonces para esto yo lo que voy a hacer es lo siguiente venimos por aquí en lugar de crear un personaje voy a crear una variable llamada número personajes es igual a 100 digo 100 digo 10 digo 1000 lo que sea luego lo cambiamos y ahora creo una estructura de control for para decir for var y es igual a 0 y es menor que número personajes punto length es decir no perdona número personajes y ya está y ahora vengo por aquí y digo y más más vale y ahora vengo por aquí y digo var array personajes voy a crear un array voy a crear una colección es igual a new array vale y ahora digo array personajes de y ¿por qué y? pues porque estoy usando el valor y para iterar es igual a new personaje eso quiere decir que yo no acabo de crear un personaje acabo de crear 100 personajes y cada personaje con sus propiedades y cada personaje con su con su método y esto quiere decir que yo ahora vengo por aquí y ahora vengo técnicamente técnicamente esto debería estar esto fuera por supuesto técnicamente esto debería estar aquí dentro de inicio porque es realmente donde estamos definiendo qué es lo que pasa al principio del juego entonces eso debería moverlo ahí vale y ahora vengo por aquí vengo por aquí y ahora vuelvo a repasar el nombre de personajes y digo personaje o array personajes de y punto mueve eso lo que hace es mover a todos y cada uno de los personajes uno a uno y luego contexto fill rect vamos a ver vale array personajes de y punto x array personajes de y punto y déjame que ponga esto 5 y 5 porque si no no veremos nada en la pantalla así que ahora guardo recargo este código puede resultar bastante confuso por la sencilla razón de que tenemos que ver que esto que estamos ejecutando lo estamos ejecutando dentro de un bucle for y el bucle for lo que está haciendo es recorrer toda la matriz entonces yo de momento lo que voy a hacer es que voy a anular un momento el bucle for voy a voy a indicar solo que quiero de la array de todo la array quiero el índice 0 y aquí pongo 0 y aquí pongo 0 guardo recargo y entonces verás que solo hay un elemento en pantalla eso que quiere decir lo que quiere decir es que yo en memoria he metido un array de personajes pero luego lo que estoy haciendo que he creado otro bucle for por cierto lo que estoy haciendo es que solo estoy moviendo de todo ese array el elemento que tiene el índice 0 y luego lo único que estoy haciendo es pintar de todo ese array el elemento que tiene el índice 0 yo a continuación podría venir aquí y decir vale ahora también quiero que del array el elemento que tiene el índice número 1 se mueva primero se mueva y luego me lo pinte entonces verás como hay dos elementos moviéndose si yo tengo 100 elementos en el array yo ahora tendría que copiar estas dos líneas y pegarlas 100 veces y empezar a cambiar los números para que se me movieran los 100 personajes pero claro tú imagínate que yo ahora cambiara el número de personajes de 100 a 1000 tendría que repetir esto por 1000 y evidentemente no sería cómodo no sería una buena práctica desde el punto de vista de escribir el código entonces una vez que tenemos que lo que estoy haciendo es no llamar a todo el array sino llamar a cada uno de los elementos del array porque yo no puedo ejecutar la instrucción mueve en todo el array tengo que ejecutar uno a uno de los elementos lo que hace el bucle es llamar uno a uno a cada uno de los elementos del array entonces el bucle for lo que hace es crear una variable i y luego evidentemente lo que hago es reemplazar el 0 por el i el i en la primera iteración será 0 en la segunda iteración será 1 en la tercera iteración será 2 y lo que hago es que me aseguro de que repaso uno a uno todos los elementos de la matriz y ya te digo me da igual que haya 100 me da igual que haya 1000 me da igual que haya 50 es decir si yo ahora vengo aquí y cambio 50 pues el bucle for va a iterar por 50 elementos y si yo vengo aquí y pongo 500 pues recargo y verás que ahora tengo 500 personajes en la pantalla o sea lo bueno que tiene el bucle for es que da igual cuántos elementos tenga en el array porque los va a iterar a todos entonces ahora lo que voy a hacer es poner un comentario iteramos en todos los elementos del array uno a uno y realizamos las operaciones vale es importante que además de poner comentarios el código vaya quedando lo más limpio posible esto que estoy diciendo ya sé que parece que no tenga ningún sentido pero cuando el programa crezca y tenga centenares de líneas de código el que el programa esté bien estructurado y las sangrías estén correctas y esté bien comentado será muy importante entonces voy a poner aquí creo una instancia del objeto personaje dentro de cada uno de los elementos del array de la raíz no del array pero bueno el dictado tiene sus bueno definitivamente es de la colección porque no debería usar array digamos vale el console.log yo creo que lo podemos quitar porque ya sabemos lo que hace y vamos a ver y ahora pongo aquí ahora lanzo la ejecución del bucle ok de la misma forma este console.log lo podemos quitar porque yo creo que ya tenemos claro lo que hace vale y vamos allá y ahora yo creo que más o menos lo tenemos ya bien tenemos ahora mismo pues 100 son al final ahora luego lo iremos cambiando 100 personajes en la pantalla hay un parámetro muy importante ahora mismo se están moviendo muy caóticamente vale hay un parámetro muy importante que es el ángulo hacia el que camina cada personaje es decir es el ángulo es si tú caminas hacia adelante o si giras hacia la izquierda o si giras hacia la derecha llegados a este punto de la clase vamos a trabajar un poquito con trigonometría vale te lo digo ya sé que suena mal sé que suena duro sé que suena matemáticas pero es que crear videojuegos programar videojuegos requiere programar un poquito de matemáticas es inevitable así que voy a intentar hacerlo lo más lo más suave posible pero quieras que no pues al final y al cabo no deja de ser un poquito de conceptos de trigonometría antes de ello evidentemente lo que tengo que hacer es introducir la variable dirección a los parámetros del constructor del personaje entonces yo le voy a decir que this.dirección es igual y ahora te voy a decir que tú estarás acostumbrado muy probablemente a trabajar con grados hexagesimales que son los grados que van desde 0 hasta 360 grados pero en javascript como en la gran mayoría de lenguajes de programación desgraciadamente se trabaja en radianes entonces los radianes son esos que una vuelta entera son 2pi radianes ¿vale? entonces voy a poner math.pi multiplicado por 2 por math.random y eso lo que va a hacer math.random y eso lo que va a hacer es que cada cada personaje tenga pues una dirección diferente y entonces lo que voy a hacer es que en el 9 en lugar de math.random voy a hacer math.cos coseno de la dirección vamos a verlo verás dentro de la dirección yo lo que quiero para empezar es un random y cuando digo random lo que quiero decir es que quiero que cada personaje tenga una dirección aleatoria que unos vayan hacia la izquierda que otros vayan hacia la derecha pero random es un número que va desde 0 hasta 1 y yo quiero digamos entre comillas como que vaya desde 0 hasta 360 pero en javascript no hay 360 en javascript la forma de decir una vuelta entera del círculo es pi por 2 porque trabajando en radianes una vuelta entera o sea decir math.pi por 2 quiere decir vuelta entera del círculo pero al multiplicarlo por math.random lo que estoy haciendo es decirle es decirle que algunos irán a 90 grados otros irán a 180 otros irán a 270 otros irán a 45 grados vale yo lo que estoy haciendo es digamos establecer una aleatoriedad sobre este parámetro de aquí que es una vuelta entera del círculo vamos a verlo entonces ahora si vengo por aquí math.cos math.sin dentro de lo que es la trigonometría eso sí hay una regla mnemotécnica que es muy sencilla que siempre acordarse o siempre o la gran mayoría de las veces acordarse que el coseno va con la x y el seno va con la y es una regla sencilla vale entonces le doy a guardar le doy a recargar y vamos a observar como hey cuidado dirección 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 dis.dirección dis.dirección porque no es una variable global sino que es una variable propia de este objeto vale vamos a verlo y entonces si ahora si ahora hacemos esto veremos que ahora cada partícula tiene una dirección diferente y además también lo que encontramos es que pues bueno cada partícula cuando llega al final digamos del juego dromo pues desaparece desaparece porque yo no le he dicho en ningún momento que la partícula colisione bueno pues se lo voy a decir así que voy a crear una un método llamado colisiona y dentro del método colisiona lo que voy a hacer es que reconozca las paredes y que colisione vale yo creo por aquí el método colisiona y el método colisiona pues va a hacer lo siguiente if dis.x es mayor que 512 o dis.x es menor que 0 es decir si sale por la derecha o por la izquierda en ese caso dis.dirección es igual y de momento perdón voy a poner más igual es de momento a más.pi una vez más recordemos porque tú ahora me dirás que quiere decir que a la dirección le sume más.pi recuerda que en grados en radianes más.pi equivale a 180 grados y 180 grados es pégate la vuelta vale es justo ves hacia el lado contrario entonces por eso esto de aquí aunque no lo parezca quiere decir ves hacia el lado contrario ahora voy a hacer lo mismo con la y de hecho podría hacerlo aquí o perdón si un momentito estoy pulsando el botón que no toca o dis.y es menor vamos a ver vamos a verlo vamos a ver vamos a primero comprobar si esto funciona y ahora cambio este 512 por un número paramétrico que será más seguro voy a recargar primero aquí vamos a comprobar como vamos a ver interesante ah sí vale muy bien es que hay una cosa muy divertida y es que nadie está llamando a colisiona vale entonces voy a llamar a colisiona ok recargamos vale dis.colisiona ok sí sí también el dis sirve para llamar a los métodos del propio objeto ahora vemos como efectivamente los personajillos están empezando a rebotar por la pantalla vale y empezamos a ver que pues bueno pues por ejemplo los límites de este 512 están definidos por este 512 que yo he puesto antes y lo cierto es que cuando yo hago un juego lo que me gustaría es que si yo como te diría yo si yo redimensiono la pantalla a ver venga ahí si yo redimensiono la pantalla me gustaría que el juego ocupara toda la pantalla automáticamente estoy al ahora al 100% entonces para ello voy a hacer lo siguiente vamos a ver probamos a dibujar un rectángulo blanco no era blanco era rojo pero bueno esto lo eliminamos variables globales del programa ok vale y ahora vengo por aquí y digo lo siguiente digo var anchura pantalla o anchura navegador es igual a window.inner con dos n's inner width var altura navegador es igual a window.inner height entonces con esto lo que estoy haciendo es detectar realmente cuál es la anchura de la pantalla aprovecho también para aquí en el en el css decirle en el body que quiero margin 0 píxeles y padding 0 píxeles más que nada para que no haya ese margencillo sino que se pegue a la esquina vale por cierto me he cargado el color rojo ahora lo volveré a poner no pasa nada bien y ahora lo que quiero es que vamos a ver document.getElementByIdLienzo y ahora pongo por aquí height es igual a altura navegador y de la misma forma igual tengo que hacer un setHight ahora veremos y pongo width es igual a anchura navegador guardo recargo y ahora si te has fijado ahí lo que ha hecho es que ya no está respetando esa anchura de 512 sino que lo está extendiendo hacia lo que toca vale lo está extendiendo hacia todo lo grande o lo pequeña que sea la pantalla y de esa forma ahora la pantalla es más adaptable pero claro cuidado bueno para empezar en el body voy a poner overflow hidden para que no me saque las dos barras estas de scroll vale y luego también hay otras zonas de la pantalla y otras zonas del juego donde hemos utilizado ese número de 512 entonces ahora vengo aquí y anchura navegador altura navegador y también por aquí en este de aquí altura navegador y anchura navegador y entonces ahora recargo y ahora el juego es más seguro por cierto aquí también altura navegador y anchura navegador y ahora el juego es más seguro desde el punto de vista en el que me da igual cuánto mide la pantalla porque sé que el juego se va a adaptar a la pantalla vale con lo cual efectivamente ya que creamos estas dos variables para parametrizar pues luego las podemos utilizar en un montón de sitios diferentes vale a continuación yo ahora mismo tengo que cuando un personaje coge una seguidilla digamos cuando un personaje coge una dirección pues no la suelta entonces yo por ejemplo lo que voy a hacer es decirle al sistema que dis.dirección es igual a math.random menos 0.5 eso lo que va a hacer es que los bichos no vayan siempre en línea recta sino que vayan cambiando un poco poco a poco su dirección wow perdón más igual vale más igual para que a su movimiento pues exacto para que no vayan todos hacia la derecha realmente vale entonces ahora si coges uno por ejemplo y lo sigues con la vista pues te darás cuenta de que pues eso vale cada uno tiene su dirección pero aparte la va moviendo antes de continuar con el desarrollo del juego hay una cosa que me gustaría empezar a ver en cuanto a rendimiento ahora mismo tenemos que el juego lo estoy poniendo a 30 fotogramas por segundo es decir el save timeout está a 33 vale ahora luego podemos cambiarlo vale a 60 fotogramas por segundo a 120 lo que sea pero yo sobre todo lo que quiero ahora mismo es echarle un vistazo en perdón yo lo tengo aquí en performance aquí abajo me voy a performance le voy a decir guardar y lo que está haciendo el sistema es algo muy importante que es hacer un profile o lo que es lo mismo un perfil lo que está haciendo es sacar cuánto está consumiendo este juego ahora mismo no va a consumir mucho te lo digo ya ahora mismo el resultado va a ser positivo va a ser satisfactorio voy a darle stop y vamos a ver que lo que ocurre vamos a verlo un momento un segundín ahora ahora sale la pantalla un momento vale lo que ocurre es esto sale una gráfica en la cual se me dice un momento sube en la cual se me dice que pues bueno de toda esta tarta el amarillo es scripting o sea programación el morado es rendering o sea pintar cosas en la pantalla el verde es painting vale también o sea pintar literalmente los cuadrados y el resto del tiempo bueno perdona ese grisillo es sistema y el gris clarito es nada es ahora verás que quiero que lo veas abajo pondrá idel vamos a ver un momento un poco sobrecargado si no puedo ver si lo puedo bajar con esto idel vale que quiere decir idel idel quiere decir que el sistema está haciendo literalmente la nada entonces que el juego ahora mismo tenga tanto idel es bueno porque no está haciendo o sea no sobran ahora mismo recursos ojo no sobran recursos es porque estamos empezando el juego o sea esto más adelante evidentemente no nos van a sobrar recursos vale entonces simplemente lo que te quiero decir es que es bueno que de vez en cuando saquemos el profiling y comprobemos que no nos estamos quedando sin recursos porque entonces tendremos que replantear lo que estamos programando otra cosa que podemos hacer aparte de un profile de recursos de procesador es sacar un profile de memoria entonces saco un hip snapshot ya hablaremos de esto le damos aquí a cargar a snapshot vale y no no realmente no realmente no realmente porque yo lo que quería era sacar la memoria que estoy consumiendo bueno pues ya te lo encontraré ah mira aquí está memory ahí ahora aparecerá aquí vale esto es lo que está ocurriendo entonces lo que está ocurriendo es que nuestro juego ahora mismo está consumiendo lo ves aquí no sé si lo ves pues un máximo de 1,9 megas de ram que aún así para la chorrada de juego que es podríamos decir que es bastante pero bueno pero es lo que hay vale entonces una vez más tenemos que saber un poco nuestros jugadores que tienen entonces si nuestros jugadores tienen no sé sabes 2 gigas de ram 4 gigas de ram y yo estoy gastando 1,9 megas de ram yo sé que voy bien vale yo sé que no estoy sobresaturando los recursos pero en el momento en el que mis jugadores tengan 2 gigas de ram y yo esté gastando 500 megas de ram para un juego yo diré cuidado porque igual consumo la memoria de mis jugadores y el juego va lento o sus dispositivos se calientan o vete a saber el qué vale entonces hacer un juego como ya te digo pues no es solo disfrutar no es solo ver cosas guays en la pantalla sino que también pues hay que saber qué recursos gasta lo que estamos utilizando en el juego y tenemos que intentar siempre pues intentar que el juego no consuma más de lo debido vale entonces ahora mismo como te digo los números nos salen fantásticos pero porque estamos empezando a medida que vayamos complicando el juego tanto desde el punto de vista gráfico como desde el punto de vista de la lógica tendremos que ir entrando aquí para comprobar que seguimos teniendo control vale verás voy a cargarme un momentín voy a cargarme un momentín la dirección y voy a decir que la dirección de todas las de todos estos bichitos digamos esto lo voy a hacer temporalmente ahora luego lo restauro es igual a por ejemplo 0 es decir todos los bichitos van a ir hacia adelante claro luego cuidado porque cambian aquí vale perfecto disdirección 0 vale fenomenal no cambian ahora luego quitaré esta línea la he hecho para probar me confirmarás que es cierto que todos los bichitos van hacia la derecha correcto vale de los diferentes tipos de videojuegos que hay este juego que estamos trabajando ahora mismo es un juego axonométrico es decir se ve como desde arriba un poco clash of clans si quieres vale o sea y ese tipo de jugabilidad es perfectamente válida no te digo que no hay otros tipos de juegos que son los juegos isométricos isometric games entonces entonces bueno son este tipo de juegos vale de hecho de hecho los juegos de tipo isométrico tienen una transformación teóricamente de 33 grados que complica bastante la jugabilidad de estos juegos entonces los juegos isométricos los videojuegos isométricos en lugar de trabajar con una isometría pura de 33 grados trabajan con una isometría simplificada de 30 grados y eso hace y eso hace que incluso si busco aquí creo que está en la wikipedia está aquí si busco hasta en la wikipedia veré que hasta en la wikipedia podemos encontrar aquí la función de conversión de de axonométrico a isométrico vale que es básicamente esto de aquí yo tengo esas funciones preparadas por aquí en otro juego entonces te las voy a aquí te las voy a copiar y te las voy a pegar ahora verás que un momentín donde está iso x un momento las tengo por aquí 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 vale ok entonces vengo por aquí te pego estas dos funciones por aquí por ejemplo al final vale y eso dice que si tú me das un punto con su x y su y esta función iso x te devuelve la x en un espacio isométrico o sea es como que te lo convierte a un juego isométrico y si tú me das con la función iso y la x y la y si pones esta fórmula me devuelve la y como te digo como te digo no sé si veis por ahí el partido dos estas funciones no me las he inventado yo sino que o sea no es que las he sacado de la wikipedia de hecho cuando las consulté no estaban en la wikipedia sino que las consulté en una página de matemáticas para videojuegos pero fíjate que hasta en la wikipedia tienes esta fórmula que te estoy mostrando con esto lo que te quiero decir es que lo que te estoy mostrando no es como una fórmula oculta que me he sacado yo de la manga sino que es una fórmula que se puede consultar prácticamente en cualquier parte no voy a entrar ahora mismo demasiado en profundidad en el funcionamiento de esta fórmula porque si que te digo que comprender esta fórmula ahora mismo para ti será difícil es mucho más sencillo que la pongamos en funcionamiento y tú tranquilo que con el tiempo la comprenderás mejor vale entonces yo de momento la pongo ahí ya tendremos tiempo para volver a esta fórmula y explicarla mejor pero de momento la pongo ahí como recurso vale y ahora me vengo aquí arriba me vengo aquí arriba vamos a ver y y cuando pinto cuando pinto voy a decir vamos a ver iso x de array personajes x array personajes y coma voy a ponerlo en líneas diferentes para que lo veas mejor porque este código se está empezando a complicar y ahora iso y personajes de x personaje de y 5 5 vale esto es la componente x esto es la componente y esto es la anchura y esto es la altura ¿qué es lo que va a ocurrir ahora si recargamos el videojuego? pues lo que va a ocurrir es que los personajes fíjate que ya no se van uy y esos que hacen ahí ah sí ahora hablamos de ellos un momentín entonces fíjate que ya no se van hacia la derecha no sé si lo ves que es como si estuvieran en un espacio en una rejilla en un diagonal efectivamente mira para que lo veas mejor lo que voy a hacer es poner una rejilla de fondo y eso también no pasa nada porque se queden ahí paraditos ahora hablamos de ellos ahora los desacamos de ahí pero lo que voy a hacer es enseñarte a poner una rejilla y de paso empezamos a poner imágenes que estamos jugando con cuadraditos pero ahora veremos que este proyecto probablemente va a molar más si ponemos alguna imagen vamos a ver lo que voy a hacer es poner alguna voy a poner isometric grid games cuidado porque corro el riesgo probablemente de coger alguna rejilla que sea que sea falsa isométrica pero bueno a ver perdón quería decir una rejilla que sea verdadera isométrica cuando la que quiero es una falsa isométrica quiero claro exacto eso es exactamente eso quiero que sea de 30 grados no de 33 vale a ver si no cojo esa y ya luego vemos que hacemos con ella vale abro imagen me la guardo vale me la guardo en aplicaciones no en escritorio en uy porque hay capturas de pantalla videojuegos vale y lo guardo aquí como rejilla rejilla .jpg que es lo que voy a hacer bueno pues como te digo lo que voy a hacer ahora es en condiciones iniciales pensaje aquí variables globales vale yo digo var imagen rejilla es igual a new image esto es un objeto preconstruido de javascript así que digo imagen rejilla .src es igual a no me acuerdo como lo he llamado sinceramente creo que es rejilla ¿verdad? no jpg jpg la extensión era jpg pero la la esta no me acuerdo como se llama rejilla .jpg además rejilla .jpg entonces ahora lo que voy a hacer es que justo después del clearRect voy a decir contexto.drawImage donde en 0.0 voy a dibujar la imagen rejilla y eso lo que va a hacer y eso lo que va a hacer es que cuando arranco el juego un momento a ver hola algún error quizás tal vez vamos a verlo ah, sí, sí vamos a ver te cuento te cuento hay un problema vamos a ver no es del tipo matar muy bien imagen rejilla new image imagen rejilla sdc vale ahora mismo estoy cargando este objeto directamente al navegador para trabajar correctamente desde desde las imágenes debería estar trabajando en un servidor en un servidor de internet hay un truco evidentemente que es montar en nuestro propio ordenador una aplicación de servidor yo en este caso estoy utilizando una aplicación un momento que restaure estoy utilizando una aplicación llamada MAMP digo MAMP porque estoy trabajando en Mac pero es esta aplicación de aquí pero para Windows y para Linux hay una aplicación llamada Shamp que hace lo mismo vale entonces estas aplicaciones cuando las instalas ves que está para Windows para Linux y para Mac cuando las instalas lo que hacen voy a cerrar un momento brackets es que te crean un servidor local entonces yo voy a hacer lo siguiente esta carpeta de videojuegos que está en el escritorio la voy a meter en el servidor correcto me voy a aplicaciones en mi caso está dentro de MAMP dentro de HTDocs la voy a pegar ahí y ahora cuidado porque tengo que editar el archivo que está dentro de esa carpeta no el archivo que estaba en el escritorio parece una tontería pero mucha gente se equivoca en eso entonces arrancamos brackets con ese archivo aquí le digo que quiero cargar ok le digo que quiero cargar localhost en mi caso 8888 que es la dirección de este servidor videojuegos vale bien entonces de momento ahí lo tenemos vale y nos sigue dando error nos sigue dando error pero no hay ningún problema vamos a ver nos dice que en la línea 73 que es esta de aquí contexto draw image y es imagen rejilla vamos a ver draw image vale que es ah perdón que lo he escrito al revés imagen rejilla coma 0,0 ok lo había puesto al revés y ahora sí si nos fijamos pues vemos ahí los bichitos moviéndose no se mueven perfectamente no sé si lo ves parece que se va yendo de una línea a otra y eso es porque en principio parece que esta rejilla que me he descargado es una rejilla puramente isométrica y no falsamente isométrica pero bueno no pasa nada de momento me la voy a quedar de hecho ahí puedes empezar a ver como no no coincide vale pero no pasa nada algo que puedo hacer también te digo es recurrir recurrir a algún programa de ayuda en este caso voy a utilizar el GIMP que supongo que alguna vez lo habrás utilizado si yo estoy dando un curso como por ejemplo en este caso de programación de videojuegos voy a intentar sacar los menos programas posibles vale para al final no sacar mil programas diferentes y marearte pero en este caso el GIMP es un programa de mucha ayuda otra cosa que te voy a decir es que técnicamente el trabajo de videojuegos no lo hace una sola persona lo hacen varias personas hay uno que es el programador otro que es el grafista vale entonces técnicamente toda la parte de gráficos es más del grafista pero bueno pero hay cosas que tenemos que saber hacer entonces vengo por aquí voy a no pues no sé si en el GIMP se pueden crear directamente rejillas crear pero no hay no hay insertar pero no pasa nada ya lo veremos tampoco me quiero liar mucho con esto y ahora voy a crear eso sí como la rejilla era muy dura voy a crear una rejilla una imagen blanca la voy a bajar un poquito de opacidad voy a exportar esto como rejilla JPG no JPG y entonces lo voy a reemplazar lo voy a reemplazar JPG lo reemplazo para que sea más agradable vale ahí lo tenemos de hecho lo he hecho un poco a ojo y parece que casi de coña he acertado así que bueno pues suerte que he tenido vale vemos como los bichitos se están moviendo ya en un entorno isométrico ahora haremos que cada uno recupere un poco su libertad y también otra cosa que voy a decirte es que bueno hay páginas donde hace un momento hablábamos del tema de el perfil de programador y el perfil de grafista yo en este caso quiero quitar ya los puntitos y quiero empezar a meter personajillos no quiero ponerme ahora a diseñar personajillos porque eso es otro tipo de curso vale porque para no desviarnos del objetivo de programar un videojuego pues de momento de momento lo que voy a hacer es ir a open game art y dentro de que tú por ejemplo en mi curso de blender has visto como incluso en ese curso he diseñado personaje para videojuegos vale sobre todo en la en la última parte del curso pero como ya te digo vale es posible no hayas llegado ok pero bueno el objetivo como te digo es ahora pues hacerlo lo más rápido posible vale entonces me voy a esta página que es opengameart.org voy a buscar isometric y buscando isometric pues voy a buscar pues ya te digo un personajillo incluso fíjate voy a hacer algo que no se debe evidentemente pero isometric game character lo digo porque los assets que hay en open game art pues son libres los que hay en google pues no necesariamente tienen por que serlo pero bueno me voy a coger un ay mira que bonicos pues ya está me voy a coger uno de estos no tendrán no tendrán transparencia supongo pero bueno entonces me voy a coger uno de estos vale me los voy a bajar me lo voy a bajar a no a ver vale ok a videojuegos me lo voy a me lo voy a guardar como personajes y ahora voy a editarlo un momento en gimp simplemente para coger uno de ellos el que claro elige uno vale vamos a coger el ángel vamos a coger proporción uno a uno ok vale bien me lo copio y me lo pongo en no a ver espera archivo crear desde el portapapeles vale le voy a quitar la el fondo vale más o menos me vale y quede una una sombrilla pero bueno me vale vale y ahora me lo voy a guardar como vamos a llamarlo personaje uno punto png vale le damos a exportar ok muy bien y ahora venimos por aquí ahora venimos por aquí y ahora voy a empezar a cargar vengo por aquí y digo aquí var imagen personaje uno es igual a new image y digo imagen personaje uno punto src es igual a personaje uno punto png si quieres aquí voy a poner en esta zona cargamos las imágenes que vamos a utilizar en el videojuego y así ya sabemos que todo lo que hay aquí a continuación pues es son las imágenes bien personaje uno y esto quiere decir que ahora ya por fin me libro digamos de la de la horrible field rect este de aquí y voy a poner voy a poner contexto punto draw image no me he fijado en el tamaño del personaje probablemente será gigantesco no te preocupes entonces draw image quiero imagen personaje uno coma la x y la y griega de hecho si quieres voy a eliminar este field rect esto lo voy a poner en varias líneas porque si no es muy largo y no entenderás qué es lo que está ocurriendo ahí es lo mismo que teníamos antes efectivamente pero bueno es una cuestión de claridad y esto lo voy a sangrar también correctamente para que luego sea más fácil de vale vamos a ver si todo ha salido correctamente ahora tenemos personajes gigantes en la pantalla vale le falta el 85 aquí esto sí aquí le falta un paréntesis ok vale salen personajes gigantescos pero por lo menos ya tenemos personajes en la pantalla por lo menos ya tenemos digamos por eso lo que te digo personajes grandes digamos ahora lo puedo hacer más pequeño en image size a ver draw image mira tengo por aquí el canvas sheet vamos a verlo image drawing x, y altura y anchura ahí lo tenemos vale pues voy a poner 30,30 y hago así para que el personajillo pues me salga más pequeño y salga más controlable vale bueno una vez que tenemos esto vamos a ver un momentín un momentín el método draw image técnicamente y para hacer esto no es que lo diga yo sino que me voy a ir aquí precisamente al cheat sheet tiene mínimo tres parámetros que son la imagen la posición x y la posición y y opcionalmente el que no 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 z no estamos en un trabajo bidimensional pero opcionalmente tenemos el width y el height tenemos la anchura y la altura si yo le pongo tres parámetros lo que va a hacer es coger el tamaño original de la imagen pero claro la imagen era un poco gigantesca tal y como la tenía yo vale entonces claro lo que ocurre en este caso evidentemente es que como te diría yo pues yo quiero que la imagen sea más pequeña entonces por eso verás que en lugar de utilizar la sintaxis de un archivo o sea de tres parámetros he utilizado la sintaxis de cinco parámetros donde es imagen x y anchura y altura y por eso tengo imagen x y anchura y altura esa es un poco la lógica dentro de que el personaje realmente se puede mover como nos dé la gana esto es otra de esas cosas que te digo que que las vamos a hacer de plantilla yo te las voy a dejar preparadas para que tú luego hagas lo que quieras con ello si yo ahora por ejemplo desato desato esto desato lo de la dirección es igual a cero quiere decir que cada personaje se va a mover como quiera vale vas a ver que cada personaje se va a mover absolutamente como quiera dentro de ese entorno y no hay ningún problema es decir hay videojuegos isométricos donde los personajes se mueven pues libremente aunque están en un entorno isométrico como te digo no hay ningún problema por ello pero luego hay otros videojuegos donde pues si estás en un entorno isométrico pues el personaje se mueve hacia adelante hacia atrás izquierda derecha porque para eso estás en una rajilla isométrica entonces yo a continuación lo que voy a hacer dado que ya tienes en la pantalla funcionando el que los personajes se muevan en cualquier dirección yo lo que voy a hacer es enseñarte a que se muevan en las direcciones isométricas y tú luego si quieres pues ya desactivas ese código como tú quieras vale entonces vamos a ver cuando trabajamos la dirección cuando trabajamos la dirección lo que vamos a hacer en todo caso es decir que en lugar de admitir diferentes direcciones solo vamos a admitir cuatro direcciones posibles que son delante atrás izquierda y derecha entonces en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a ver aquí donde pone dirección voy a decir dirección isométrica y entonces dirección isométrica dis.dirección isométrica fíjate que no te estoy machacando el parámetro de dirección por si luego lo quieres utilizar vale lo que estoy haciendo es crear otro parámetro es igual a math.random multiplicado por cuatro y a continuación voy a hacer math.round ¿por qué? pues porque el math.random nos da un número con decimales pero yo no quiero decimales yo quiero que sea o cero uno dos o tres sin decimales y por eso he puesto el round vale entonces ahora a continuación un momentín ahora a continuación lo que voy a hacer es decirle al programa lo siguiente vamos a ver if dis.dirección isométrica es igual a cero en ese caso pasará una cosa else if dirección isométrica podría hacer un switch también te lo digo pero bueno no voy a hacer algún if si da igual al final es lo mismo else if y else if y yo creo que ya cero uno dos y tres bien entonces digo dis.dirección dis.dirección es igual leches es igual a cero dis.dirección es igual a más.pi partido dos o sea noventa grados esto es más.pi o sea ciento ochenta grados y es más.pi realmente esto es por uno punto cinco perdón 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 multiplicado por uno punto cinco entonces vamos a verlo vamos a verlo y yo creo que lo tenemos ya muy bien vamos a ejecutar y como verás ahora a ver en principio los personajes menos ese que está por ahí un poco escapado pero los personajes se mueven o en una dirección o en la otra no sé por qué se está escapado he visto uno que estaba un poco escapado y se movía como quería sí he visto uno que iba en diagonal de hecho no, ese va bien ah no, ese va un poco en diagonal no sé por qué pero bueno a ver no sí, sí puede que sea pero fíjate este va descaradamente a su rollo a ver un segundo ah vale no, espérate es que aparte ok vale 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 no es round es flor es flor porque el round puede redondear a cuatro pero el flor siempre redondea hacia abajo ahí había cometido yo un error matemático ahora sí ahora sí vemos como cada personajillo pues se va moviendo únicamente en esas direcciones y ahora lo que voy a hacer es que pues bueno el personaje digamos se pueda se puede ir cambiando vamos a ver entonces entonces voy a hacer una cosa dis dirección verdadera ok ahora dis punto dirección verdadera más igual a más punto random menos 0 partido 5 y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente ahora lo que voy a hacer es lo siguiente en lugar de decirle dirección isométrica lo que voy a decirle es que si la dirección está entre 0 y 90 en ese caso dirección es igual a 0 si está entre 90 y 180 en ese caso dirección es igual a 1 vale y así con cada uno vamos a verlo entonces yo digo si dis dirección verdadera es mayor claro es que esto no me sirve esto no me sirve porque el ángulo va a ir variando el ángulo va a ir variando vale lo que puedo hacer esto no lo que puedo hacer es dis dirección isométrica es igual a math punto flor se van a volver un poco locos los personajes ahora lo verás pero bueno vamos a verlo de momento para probar vale porque cada uno de ellos va a intentar ir en una dirección diferente voy a hacer una cosa lo que voy a hacer es que los personajes cambien de dirección cada poco tiempo si más que cada x segundos lo que voy a hacer es que bueno voy a crear un contador de tiempo cuando digo contador de tiempo quiero decir que tengo x y dirección dirección isométrica color no quiero poner la palabra vida porque si pongo la palabra vida tú entenderás que es como energía vale entonces lo que voy a hacer es tiempo nacimiento o sea el tiempo que hace desde que ha nacido entonces dis punto tiempo nacimiento es igual a cero y ahora y ahora cada vez que se mueve dis punto tiempo nacimiento más igual a uno es como que pasa un segundo digamos es como que tienes una unidad más de tiempo en tu vida y entonces ahora lo que voy a hacer es decirle lo siguiente si tiempo nacimiento porcentaje de 100 o sea cada 100 segundos es igual a cero en ese caso y solo en ese caso y ahora comento esto en ese caso cambia tu dirección ¿qué es lo que va a hacer? bueno pues lo que va a hacer un momentín tiempo nacimiento is not defined dis punto tiempo nacimiento lo que va a hacer es que cada 100 segundos de la vida del personaje o cada 100 unidades va a cambiar de dirección no sé si lo has visto pero cada 100 han cambiado de dirección vale voy a poner comentarios que hace rato que no los pongo pero por lo menos pues tenemos ya en la pantalla pues como te diría yo unos personajillos para poder empezar a trabajar con ellos ahora les ponemos un fondo ahora vamos a buscar un personaje que tenga las cuatro vistas para poder hacer como que vaya girando y todo eso entonces ahora de momento lo que voy a hacer eso sí vale vamos a comentar unas cuantas cosas entonces lo que hago es que voy a copiar a ver aquí un sumatorio ¿cómo se saca esto? vamos a ver vale aquí le indicamos al programa que el personaje cambia de dirección cada 100 unidades de vida a ver un momentito vale el dictado me acaba de enviar a pastar pues sí totalmente bueno pues ahora luego haremos el dictado ahora mientras tanto una cosa estamos pintando imágenes quiero hacer otra quiero hacer otra prueba de carga ahora con imágenes no te creas que va a salir mucho más desfavorable pero pero sí que quiero hacerla más que nada para comprobar cómo está ahora esa gráfica para comprobar que una vez que estamos metiendo 100 personajes también te lo digo o sea estamos tirando bastante alto o sea que quieras que no 100 personajes el programa calculando el comportamiento de 100 personajes pues eso pesa o sea que evidentemente podríamos bajar el número de personajes pero bueno también quiero cargar un poco pues para que veamos cómo rinde mientras tanto mientras tanto voy a abrir una pestaña nueva voy a sacar isometric pues que background por ejemplo vale isometric background game o algo así o algo así algo como esto vale algo como eso vale no sé vamos a coger esto ok muy bien bueno hay por ahí una esto de de fondo sí vale en pinterest también evidentemente lo que vamos a hacer en siguientes versiones de este juego es mira vamos a coger esto ahora vamos a ver bueno sabes que lo voy a coger igualmente vale pues también en esto es fondo también lo que tenemos que hacer es que los personajes no se caigan por el acantilado y reconozcan la colisión con los objetos vale pues eso es lo que haremos en las próximas clases entonces yo ahora vengo por aquí vamos a ver el fondo voy a editarlo un momento con gimp vale voy a recortar un trozo vale ok más adelante lo que haremos es que nuestro juego construya su propio terreno ya lo verás pero de momento vamos a trabajar con esto así que le digo sobre escribir lo cargo ok y ahora digo var puedo copiar y pegar código por cierto a ver cómo ha ido el análisis está ahí abajo vale tengo que subirlo muy bien imagen fondo vale fíjate que ya no es tan bueno como antes pero pues bueno todavía es aguantable imagen fondo imagen fondo esto es fondo.jpg vale voy a hacer una cosa en el bucle contexto draw image imagen fondo y tú dirás y tú dirás que esto no sirve para nada porque lo que yo voy a hacer es que estoy machacando la imagen del fondo con la rejilla pero lo que voy a hacer ahora es que en el gimp en la rejilla a ver voy a abrir voy a abrir la rejilla le voy a decir en capa transparencia color alfa y eso lo que hace y eso lo que hace rejilla punto no y eso lo que hace es guardármela con transparencia un momentín que está guardándose un momento ahí y entonces lo que va a hacer es ponerme la imagen de fondo un momento y por encima la rejilla un segundo que parece que no fondo punto jpg rejilla punto png ahora sí vale y entonces ahí verás que ya tenemos los personajillos que están empezando un poco pues a correr por ahí por todas partes donde pues evidentemente lo que queremos es que los personajillos pues a la continuación corran con más control cuando digo más control quiero decir que no se salgan de esta zona que colisionen con los árboles que colisionen entre ellos y en definitiva que podamos empezar a hacer misiones no olvidemos que esto que estamos haciendo al final es un videojuego y en un videojuego tiene que haber una misión tiene que haber lo que se llama una condición de finalización y una condición de pérdida de juego vale entonces de momento nos estamos centrando en que un juego funcione digamos a nivel de que el código funcione tenemos personajes fíjate que al final no hemos utilizado todavía la librería jQuery tenemos personajes que van ellos solos tenemos NPCs no hemos creado todavía el nuestro que vamos a controlar mediante las teclas del teclado o mediante el movimiento del ratón o mediante lo que sea entonces todo esto como te digo es lo que estamos haciendo en la clase de mañana que es crear a nuestro personaje restringir a los NPCs crear situaciones de ganar y de perder y con eso tendremos ya pues nuestro primer juego en marcha ok de ganar de ganar